Momento exacto del accidente en el que murió Sebastián Piñera En la tarde del pasado martes 6 de febrero, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, falleció en medio de un trágico accidente en la región de Los Ríos. Entre tanto, se logró establecer que el exmandatario de los chilenos iba acompañado de otras tres personas, entre ellos su hermana, que según reportes oficiales, salieron ilesos del accidente. Por el momento se ha podido establecer que una de las posibles causas del trágico hecho habría sido las fuertes lluvias que se estaban registrando justo en el momento en el que el helicóptero se encontraba volando. El presidente de Chile, Gabriel Boric, a través de una alocución, informó sobre la muerte del político. Con profundo pesar, quiero expresar mis condolencias, que se las transmití personalmente a sus hijas, a su familia, a todos sus cercanos y a quienes fueron parte de sus dos gobiernos. En especial, hago llegar un cariñoso abrazo fraterno a su esposa Cecilia Morel, a sus hijos Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal. Y también a todos los chilenos y chilenas que hoy reciben esta noticia con pesar y dolor. En videos aficionados quedaron registrados los últimos minutos con vida del expresidente. En otro clip se aprecia al helicóptero volando con dificultades, segundos más tarde se precipita al agua. Luego de reportado el accidente, la Armada y demás autoridades chilenas lograron rescatar el cuerpo ya sin vida del exmandatario, el cual había quedado en las profundidades del lago Ranco. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal de Valdivia, donde fue recibido por cientos de personas que lamentaron la inesperada partida del político y mostraron señales de aprecio y apoyo a Cecilia Morel, esposa de Piñera. Tras realizada la necropsia, se ha podido confirmar que el exmandatario falleció debido a asfixia por sumersión, debido a que no logró salir de la aeronave cuando ésta cayó al agua. Por otro lado, en varias localidades de Chile y en redes sociales, opositores de las políticas de Piñera celebraron su muerte. Por el momento, las investigaciones avanzan para aclarar las razones del siniestro y se preparan los actos protocolarios para llevar a cabo el sepelio del exmandatario chileno. ¿Cuál cree usted que fue la causa que originó la caída del helicóptero? Soy Nelson Tarazona, los leo en los comentarios.